Música Muy buenas a todos, soy Bessie chicos y bienvenidos a un mapa que va por suscriptores Y bueno, este mapa es otro de los mapas del correo Y es otro mapa que estoy teniendo en este tiempo de poder grabar lo del anterior Que bueno, ya habéis visto ese vídeo que comenté que tenía muy poco tiempo para hacerlo Pero bueno, aquí está Muy bien, mapa para ver es gamer Juega en Peaceful Puedes utilizar el creativo y dormir antes de empezar Vamos a jugar en Peaceful Vamos a dormir No sé, nada Y que eso lo actualizabas que me haya puesto ya directamente el game model Que no sé por qué se queda en los mapas Y bueno, yo siempre me lo quito antes de empezar Y todo eso porque muchas veces la gente me deja al final el mapa con todo hecho y todas esas cosas Pero bueno, espero que te guste, elige Elija que WTF Bueno, pues yo siempre suelo elegir la izquierda Así que vamos por la izquierda, a ver que pasa Que coño Y por el otro que hay Reino de lava Me he equivocado de camino Porque hay un pequeño Se llamaba parkour para verse Yo, uy, uy Creo que este parkour es un poco extraño Igual tiene un poco de trampa Pero aquí no sería muy fácil Coño Mierda, tío Mierda, mierda, mierda Vamos a buscar agua Agua, a ver si agua Corre Corre Ah, bueno, estamos en Pitfall No pasa nada Otro parkour, tío, de estos Bueno, el mapa se ha llamado ya os digo parkour para verse Así que espero que Bueno, supongo que será todo de parkour A hora de quemarte A ver si no voy a poder subir ¿Ya? Vale, muy bien, perfecto La cosa es Que Como me Este es Mira, no voy ni a dormir Porque yo lo veo Me veo envalentonado Con esto Y creo que voy a poder hacerlo Y bueno, de paso Si este mapa es muy corto Voy a aprovechar para hablar Del tema de Minetsi O un mono No sé si de que haré un vídeo Pero aún así Ya sabéis de que yo Uy, uy, uy Aquí me veo que me va a dejar Un hueco a posta ¿Esto qué es? Hay mapas muy extraños Y yo no sé que ideas Os pasan por la cabeza De crearme este tipo de cosas Ah, eso es para volver Si me caigo ¿No? ¿Qué pasa? Claro, contar que este mapa Me lo mandó hace mucho Este chico ¿Qué coño? Este debería estar así A lo mejor ¡Fucooool! Mira que me ha hecho aquí este hombre Bueno, me falta media cabeza ¿No? A ver, a ver A ver, a ver Espérate, espérate Vamos a leer lo que pone ahí Lo siento No se me da muy bien Lo hice de memoria Pero el mundo no me dejó Hacerte el pelo Hice lo que pude Hay más A ver ¿Qué fuck hay? Me voy a poner aquí ¿Qué conchisto? ¿Pone? ¿Primo? ¡Pone primo! ¡Es el Chiri! También lo hice de demoria Si ves algún fire No vas a repararlo Me encanta tu canal Sigue así Un saludo de suscriptor Jimmy Oh Jimmy Muchas gracias por hacerme el mapa Mira cómo me ha pasado Me ha dejado la cabeza El pobre Allí a mitad Pero me has hecho un poco metálico ¿No? Bueno, el mapa se la verdad Es que ha sido un poco cortito Ya me Como este mapa tiene como muchísimo tiempo Ya sabéis de que Claro, es que hace mucho tiempo No eran malos conmigo No me ponían un parkour De lo que pudieran luego arrepentirse ¿No? Conmigo Pero el mapa ha sido cortito Pero aún así Espero que os haya gustado Que bueno Ya sabéis que tengo muy poco tiempo Voy a repetir hasta el día 6 de junio Más o menos que termino todo No puedo estar muy muy activo Con el canal Pero bueno Sí Ya sabéis de que los mapas Aunque sean cortos Yo los subo Porque si una persona Se ha gastado su tiempo En dedicarme el mapa De cualquier forma Y en hacer esto Pues merece que sea visto Y yo te lo agradezco muchísimo Cualquier cosa que me hagáis Pues es digno de ver Tanto para mí Como para los demás subs Y que bueno La verdad es que El tema de los mapas De suscriptores Me gusta mucho tenerlo Ya que Es una forma de De estar con vosotros directamente Ya que son mapas Que me hacéis vosotros a mí Y creo que muy pocos youtubers Hacen cosas de estas Y creo que es algo Que es bueno En el canal De poder jugar con vosotros Por ahora Bueno que ahora Cuando llegue el verano Podemos hacer bastantes directos Tanto de Minecraft Como de otras cosas Que podemos jugar A muchas cosas Así que bueno Espero que os haya gustado Que lo siento Que no me ha pasado cortito Pero el chico me ha hecho esto Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y hasta la siguiente